Te robaron elecciones Que son unos hijos de ranil de puta Mirá Todo, todo, todo De la libertad avanza No lo digo por los turcos, eh Pero fijate Cortadas al medio Yo le digo, no hay ni denuncia Yo hablo con Guillermo Franco que hay algunas denuncias puntuales Pero, te robaron elecciones O sea, salís a la cancha y ganabas O perdés Y si no pudiste Hacer todo lo que era necesario Para defender los votos Y hay mucha Hay más de De 5 mil denuncias hechas Y hay Muchísimos casos de urnas En las cuales tenemos cero votos Si la gente No No aporta su Su cuota de esfuerzo para acompañar El cambio Las cosas no se cambian Desde Meter tres puteadas en la cuenta de Twitter No, claro No, claro No, lo Theresa No, lo说 No, lo dice Eso no, lo dice Lo dice El cambio No No, lo hace TIME Gracias por ver el video.